¿Cuáles son sus cuentas y sus clasificaciones? Entonces, primero, el activo. ¿Qué es el activo? El activo es un bien que posee la empresa, bien sea en efectivo o en bienes raíces, o en cheques, en bancos, en todo lo que tenga valor económico para la compañía. Por el contrario, nuestro pasivo son las deudas que posee la empresa. Bien, ¿en qué se clasifica nuestro activo? Tenemos dos clasificaciones que vemos acá, que es nuestro activo corriente y nuestro activo no corriente. Nuestros activos corrientes, para la mayoría de las empresas, siguen llamándose activos corrientes, o para otras empresas los activos no corrientes son llamados también activos fijos. Los activos corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Nuestros activos corrientes son las cuentas que tienen mayor liquidez dentro de la compañía y que son menores a un año de efectividad. Es decir, nuestra caja general, nuestra caja menor, nuestros bancos, cheques, inventarios, etc. Y nuestros activos fijos tenemos tangibles e intangibles. Dentro de nuestros activos corrientes podemos encontrar, como les decía, nuestro disponible o efectivo, inversiones temporales, deudores, que son nuestros mismos clientes, inventarios, pagos por anticipado y bienes para la venta. Para nuestros activos fijos, que son tangibles e intangibles, encontramos los tangibles que pueden ser terrenos, edificios, maquinaria y equipo. Nuestros activos tangibles de la planta son depreciables, es decir, que aquellos que cumplen un valor, que son activos que cumplen un valor depreciable dentro del uso de la compañía. Y nuestros activos, también hay activos, como hay depreciables, hay no depreciables, como aquellos, por ejemplo, los terrenos, que no se deprecian, sino al contrario, a través del tiempo van adquiriendo un valor adquisitivo. Para nuestros activos intangibles, también encontramos, a largo plazo, encontramos las inversiones permanentes y otros activos. Los pasivos, nuestros pasivos son deudas que tiene la empresa, a través de qué se clasifican los pasivos, a través de la exigibilidad de pago, es decir, los que son menores a un año y mayores a un año. Se clasifica entonces así, en pasivos corrientes y en pasivos no corrientes. Nuestros pasivos corrientes, las principales cuentas son obligaciones financieras, cuentas por pagar, impuestos gravámenes y tasas y obligaciones laborales. ¿Qué encontramos dentro de las obligaciones financieras? Estas son las obligaciones que nosotros tenemos con las entidades financieras, como lo dice su nombre, con los bancos y toda su representación en moneda. Cuentas por pagar, son las cuentas que nosotros tenemos con los proveedores adquiriendo la compra de mercancía. Impuestos gravámenes y tasas, es las deudas que nosotros adquirimos con el gobierno mediante el recaudo de la DIAN. La DIAN es la entidad que recauda todos los impuestos al gobierno mediante esto. Las obligaciones laborales son las obligaciones que nosotros contraemos con el personal que trabaja en la compañía. Nuestro pasivo no corriente o también llamado pasivo fijo. ¿Cuáles son? Las provisiones a largo plazo, las deudas a largo plazo, las deudas de grupos y asociados y nuestras obligaciones laborales. Esto recordemos que van de acuerdo a la exigibilidad de pago. ¿Qué pasa? Estos son mayores a un año y que de cierta manera se logran modificar o llegar a un acuerdo para que se cumplan durante el transcurso del año, cosa que nos permita que nuestro pasivo corriente, nuestro pasivo a corto plazo lo podamos efectuar. Bueno, entonces, bajo esta situación ya hemos visto los activos, los pasivos y sus diferentes clasificaciones. Los invito a que por favor lean el texto de la primera unidad, analicen y estudien para nuestra próxima evaluación. Muchas gracias. Gracias.